Muy buenos días queridos hermanos, es un gusto, es un privilegio poder servir a los servidores de Dios, junto con la oración de nuestro obispo Monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, están también las intenciones que nosotros le ofrecemos a Dios como primicias de este día de reflexión. Queremos hablar del ministerio de la predicación y vamos a tener dos enseñanzas o pláticas o conferencias como las queramos llamar y vamos a tener también momentos de interacción, momentos de respuesta y de eco entre nosotros. La primera de las enseñanzas lleva por título las siete leyes de la predicación. Entremos en materia entonces. Sabemos que la predicación tiene una enorme importancia dentro de la vida cristiana. El capítulo décimo de la carta los romanos llega a decir, la fe nace de la predicación. Tal vez el instrumento más precioso, el más cercano y el más poderoso que tiene el sacerdote en su ministerio es precisamente la predicación. Es verdad que nosotros atendemos a los enfermos, es verdad que nosotros administramos el sacramento de la confesión, pero esa realidad sacramental viene siempre acompañada y preparada por la palabra. Si miramos una característica de la renovación que tuvieron los rituales sacramentales después del concilio Vaticano II, una cosa es cierta, se le dio mayor importancia a la palabra de Dios, mayor importancia entonces a la predicación. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra predicación? Es evidente que hay dones naturales y hay dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales hay que clamarlos, hay que pedirlos y luego recibirlos con gratitud y ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Pero en la parte de los dones naturales hay mucho que nosotros podemos hacer, siempre guiados, inspirados y sostenidos por la gracia de Dios. Entonces he querido ofrecer siete indicaciones, es un número muy hermoso y muy publico siete indicaciones que las he llamado las siete leyes de la predicación. Las voy a enumerar y luego las vamos viendo una por una porque creo que tienen mucho que ver con nuestro ministerio, con nuestra vida cotidiana. La primera es la ley del impacto, tienen así nombres, a ver si se nos facilita recordarlas. La segunda, la ley de los últimos, ley del impacto es la primera, ley de los últimos es la segunda. La tercera, la tercera la he llamado la ley de los despertadores y la cuarta es la ley de la columna. La quinta es la ley del balance, la sexta la ley del banquete y la última la ley del cliente. Esos nombres por ahora creo que no nos dicen demasiado, están ahí para que nosotros tengamos un primer mapa de lo que se ofrece en esta enseñanza. Repito la lista para los que están tomando apuntes, ley del impacto, ley de los últimos, ley de los despertadores, ley de la columna, ley del balance, ley del banquete y ley del cliente. Bueno, con el favor de Dios, ¿qué queremos decir con la ley del impacto? Pues impacto es lo que uno quiere hacer, es lo que uno quisiera alcanzar con el ministerio de la predicación. Uno quiere impactar, uno quiere llegar. Yo creo que ningún sacerdote, ningún diácono, ningún predicador va a decir yo voy a predicar, pero eso no va a hacer nada, eso no va a producir nada. Todos deseamos poder alcanzar, poder llegar a esos corazones. Ese es nuestro propósito. Y entonces por darle un nombre así sonoro, yo he llamado a eso la ley del impacto. ¿Y qué dice la ley del impacto? Dice lo siguiente, que el impacto exterior corresponde al impacto interior. Y el impacto exterior es lo que usted desea, querido sacerdote, querido diácono permanente, querido fraile dominico. Impacto exterior es que usted quiere llegar a esas personas, ese es el impacto exterior, pero el impacto interior es que le ha producido a usted en su corazón y en su vida, esa palabra. Y la ley del impacto lo que dice es que el impacto exterior es proporcional, no idéntico, no idéntico, pero sí es proporcional al impacto interior. Esto quiere decir que la primera recomendación, por no decir el primer mandato para el predicador, es dejarse golpear por la palabra, dejarse impactar por la palabra. Allí donde la palabra ha tenido impacto, en aquella historia, en aquella vida, en la que Dios ha hecho impacto, es una vida que después transmite seguramente esa misma fuerza a los demás. Bueno, ¿y cómo puede uno reconocer el impacto interior? El impacto interior está definido por algo muy sencillo, y es que aquello que ha cambiado mis esquemas, aquello que me ha dejado pensando, aquello que ha producido en mí sentimientos de arrepentimiento, sentimientos de alegría, sentimientos de gratitud. Con esto quiero decir que el impacto tiene que ver tanto con la parte intelectual como con la parte emocional, mis amados hermanos. El impacto no es únicamente intelectual, si hay algo hermoso que tiene la predicación, es que la predicación es al mismo tiempo, intelectual y emocional. Una predicación carente de ideas, rápidamente fatiga, lo vamos a ver en la ley de los despertadores. Pero una predicación que no tenga fuego, una predicación que no nazca de un corazón traspasado de amor, es una predicación que no llega porque parece simplemente como si hubiéramos arrancado una hoja de un libro de álgebra. Eso no va a tener ese impacto. Entonces el impacto es intelectual, ideas, y es emocional, sentimientos. ¿Y cómo puedes reconocer tú qué es lo que tiene un impacto interior en tu vida? Nada más hazte esa pregunta. ¿Cuáles son aquellos pasajes de la Biblia? ¿Cuáles son aquellos versículos que me han puesto a pensar o que me han puesto a llorar, a sentir, a alabar? ¿O que me han llevado a confusión? ¿O que me han llevado, probablemente, me han llevado también a arrepentimiento? Yo hago esta pregunta, si un sacerdote no tiene la experiencia de que la Palabra lo lleve a arrepentirse, ¿qué esperanzas tendrá ese sacerdote de que su predicación lleve a alguien a arrepentirse? Dios lo hace. Dios lo hace porque Dios hace maravillas con instrumentos imperfectos y muchas veces indignos como somos nosotros. Pero es indudable que cuanto mayor sea nuestra docilidad a la Palabra, mayor será nuestra capacidad de servir a esa misma Palabra. ¿Y qué es ser dócil a la Palabra? Es ponerse blandito ante la Palabra. Yo lo digo así coloquialmente. No nos pongamos con términos muy complicados. Y yo te pregunto, especialmente a ti, querido sacerdote, ¿tú te pones blandito ante la Palabra? Blando, es decir, cuando estás en ese momento de tu oración personal, cuando te recoges en tu habitación, en tu oratorio, en la capilla o en la iglesia parroquial, cuando tú estás ahí frente al Señor, te pones blandito. ¿Y blandito qué es? Blandito es lo que dijo Samuel, el gran profeta, cuando ya era niño. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es ponerse blandito. Y por eso nosotros mejoramos la predicación en primer lugar de rodillas. La predicación mejora en primer lugar de cara al Señor, blanditos ante Dios, dispuestos a ser impactados por el poder de su Palabra. Y la ley del impacto dice, cuanto mayor es el impacto interior, mayor es luego el impacto exterior. Bueno, ahí tenemos una primera referencia. La primera ley. Pasemos a la segunda. La segunda la llamamos la ley de los últimos. La ley de los últimos. Hace muchos años, cuando estaba en mi proceso de formación para el presbiterado, tuvimos ocasión de recibir una charla de un locutor que nos hablaba un poco de recomendaciones, recomendaciones técnicas, recomendaciones prácticas, para esto de hablar en público. Una de las cosas que me quedó grabada desde ese tiempo, nos la dijo este Señor. Él dijo, mire, cuando usted vaya a hablar en un grupo, con micrófono o sin micrófono, no importa, la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿los últimos me alcanzan hoy? Él lo decía refiriéndose al aspecto puramente físico, puramente técnico, es decir, si el volumen de la voz o si el volumen y la buena calibración del sistema de sonido permiten que oiga la persona que está lejos. Hace poco tuve una experiencia muy interesante en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Estábamos reunidos en un coliseo para la celebración de la Semana Santa. Les comparto que es el retiro espiritual más grande que yo haya conocido en mi vida y lo llamo retiro espiritual porque efectivamente los jóvenes y las jóvenes que estaban ahí, estaban hospedados en ese colegio. Miles de muchachos y de muchachas con una logística impresionante y estábamos en un coliseo. Bueno, es de las pocas veces que yo he hecho ese experimento, hablar en un coliseo sin micrófono ante esos miles de jóvenes y le cuento una cosa, se logra, se logra, la voz llega, la voz humana es una maravilla. Nosotros leemos en los evangelios que Jesús predicaba a miles de personas y uno cree que eso es imposible. No, Señor, es posible. Uno tiene que ir aprendiendo a colocar la voz pero se logra hablarle a miles de personas. Es impresionante. Entonces, la ley de los últimos, ¿qué quiere decir? En términos físicos y en términos de sonido quiere decir que yo debo preocuparme si la última persona me alcanza a escuchar. Pero hermanos, no nos quedemos solamente con el aspecto físico. Pensemos también en el aspecto espiritual y en el aspecto emocional y en el aspecto de la fe. La ley de los últimos nos la podemos enunciar de esta manera. Si los más alejados, si los más distantes, si los más adversos, si los peor dispuestos me alcanzan a recibir mis palabras, todos los demás las reciben. La ley de los últimos es una cosa muy interesante porque quiere decir que si mi manera de presentar a Jesús, mi manera de presentar el Evangelio, mi manera de presentar la palabra, se hace comprensible para los más pequeños, para los más distraídos, para los más alejados, para los más escépticos, seguramente todos los demás están entendiendo. Esto quiere decir que nosotros podríamos cambiarle el nombre a esa ley. La ley de los últimos la podríamos llamar también un poco más religiosamente, la podríamos llamar la ley del buen pastor. Porque, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Va detrás de la oveja número 100. Aunque tenga que dejar las 99, el pastor tiene siempre una preocupación por la oveja más alejada, por la más distante, por la que está aparentemente perdida. Entonces, ¿en qué consiste la ley de los últimos? Es la misma ley del buen pastor. Si yo trato de que mi palabra le diga algo a la persona más distraída, más escéptica, con menor preparación, con menor formación, con menor interés, menor gusto, es decir, el último, si yo me preocupo porque mi palabra le diga algo, algo, a ese, con toda seguridad estoy llegando al resto de la asamblea. La ley de los últimos es algo muy poderoso. Lo contrario de la ley de los últimos es lo que en inglés llaman preaching to the choir, es decir, predicarle al coro, predicarle a los que ya están convencidos. Entonces, por ejemplo, si yo en mi parroquia le estoy predicando únicamente a la gente que ya está comprometida, a la gente que ya está en los grupos, la gente que ya está de mi lado, los que estaban medio alejados van a sentirse completamente excluidos, van a sentir que eso no tiene sentido para ellos y entonces poco a poco iré cayendo en una mentalidad de keto y acuérdense que la mentalidad de keto es exactamente lo contrario a lo que quiere Jesús porque el mandato de Jesús es vayan y prediquen a todas las naciones y quien lo dijo de un modo más dramático fue el evangelista Marcos allá en el capítulo 16 cuando dice predicar el evangelio a toda la creación entonces es absolutamente contrario al evangelio que yo en mi parroquia me concentre en la gente que si me responde que yo me concentre en la gente que si me quiere la gente que si me acepta la gente que ya es piadosa es decir que yo me concentre en los entre comillas convertidos porque luego va uno a ver con detalle y con cuidado y dentro de los convertidos y las convertidas hay de todo entonces la ley de los últimos que es es la divina obsesión por tocar el corazón del que esté más distraído del que esté más escéptico del que esté más dolido del que esté más incrédulo ese es el que más me interesa ese es al que yo le quiero llegar una demostración impresionante de la ley de los últimos la tenemos en el capítulo primero de San Marcos ¿quiénes eran los últimos en el tiempo de Jesús? lo podemos describir y responder de muchas maneras pero no cabe duda de que los leprosos estaban radicalmente excluidos de la sociedad de ese tiempo y nos dice el evangelista Marcos que Jesús se puso a predicar y su predicación fue tal que luego un leproso se acercó para decirle si quieres puedes limpiarme es decir de tal modo hablaba Jesús que hasta aquellos que por la ley de Moisés estaban fuera se sintieron capaces de acercarse y pedir un favor esta ley de los últimos no solamente es útil para la predicación ustedes respetados y amados sacerdotes especialmente ustedes son presencia de Jesucristo buen pastor en sus distintos lugares y esta ley de los últimos hay que aplicarla no solamente a una homilía imaginémonos un plan pastoral escrito desde esta lógica desde la ley de los últimos como se hace para llegar a los que no a los que no piensan en Dios a los que desprecian en la iglesia a los que están dolidos con el clero a los que no están ahí siempre listos para aplaudirnos y decir buena esa que importante la ley de los últimos que importante Jesús nos demostró la ley de los últimos también en ese pasaje que también está al comienzo de San Marcos ¿te acuerdas cuando temprano en la mañana se despiertan los apóstoles y ven que Jesús no está y entonces Pedro se va a buscarlo y cuando lo encuentra le dice todo el mundo te busca eso fue después de una gran sesión de milagros y claro la gente nunca se sacia de milagros eso sí si todos los días les haces milagros ahí los tienes todos los días entonces va Pedro donde Jesús y le dice todo el mundo te busca y la respuesta de Jesús es vámonos vámonos tengo que ir a otros lugares tengo que tocar otros corazones tengo dice también en un pasaje diferente tengo otras ovejas que no son de este redil ese celo en el caso de nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán se nota en aquella expresión que subrayaba el maestro de la orden Vanzá de Cuenongla cuando recordaba la frase de Santo Domingo los cumanos vamos a evangelizar a los cumanos los cumanos eran una tribu semibárbara probablemente de influencia mongólica que se encontraba en lo que es hoy la actual Hungría y Santo Domingo dijo esa frase en el corazón de Europa seguramente en Francia y allá Domingo decía mire arreglemos organizemos este tema de la orden y nos vamos a predicar a los cumanos que hombre admirable organizemos esto de la orden dice él y organizar la orden era organizar la presencia en Madrid en Bolonia en Roma en París imagínate semejante tarea pero Domingo ya está pensando mire esto esto de organización esto hay que agilizarlo porque hay que buscar a los cumanos que hermoso testimonio y por eso Banzá de Cuenongle tiene ese artículo que se llama ¿cuáles son mis cumanos? es decir en mi parroquia ¿cuáles son los que siempre están excluidos? probablemente es la gente que está hundida en la cerveza o que está hundida en la incredulidad o está hundida en la idolatría del dinero o probablemente son esas jovencitas prepago o probablemente son esos muchachos que ya aprendieron a drogarse o probablemente son esos jóvenes que piensan que teniendo un fierro con eso tienen suficiente para hacerse valer en la vida ¿cuáles son mis cumanos? ¿cuáles son los últimos? la tercera ley es la ley de los despertadores ese nombre así un poco gracioso le ponemos a esta ley porque existe la idea de que la predicación adormece y va uno a ver y si mire ya en esta asamblea por ejemplo ya hay algunos que empiezan a aprobar todo lo que voy diciendo la predicación adormece pero hay despertadores mire tengamos en cuenta una cosa el nombre que tiene una conversación en griego es homilia o dicho de otra manera la palabra homilia viene del griego homilein que significa conversar o sea que todo homilia es una conversación una conversación muy extraña sin embargo porque es una conversación en la cual aparentemente está hablando una sola persona pero les digo una cosa repiriéndome a lo que yo mismo estoy haciendo en este instante si en esto que yo estoy haciendo yo pienso que yo soy el único que está hablando muy pronto seré el único que está escuchando es decir que una buena homilia y por extensión una buena predicación es siempre una conversación pero usted dirá como va a ser una conversación si estamos por ejemplo en la basílica y hay ahí no sé cuántos miles de personas o como me pasó en el retiro ese que les cuento si tengo dos mil quinientos jóvenes tres mil jóvenes como se va a hacer una conversación entre tres mil y sin embargo si la predicación no es una conversación entonces la predicación es un monólogo es un soliloquio y termino yo siendo el único que habla y el único que escucha la ley de los despertadores que dice la ley de los despertadores dice esto sólo aprovecha la predicación a una mente activa es decir usted tiene que hablar de tal manera que la mente de las personas que le están oyendo permanezca activa y cómo se logra que la mente de los que están oyendo permanezca activa resulta que esto ha sido muy estudiado a lo largo de los siglos la experiencia sobre este tema es amplísima y hay por lo menos cinco despertadores o sea que esta tercera ley que es la ley de los despertadores nos lleva al número cinco hay cinco despertadores ¿a qué llamamos un despertador? un despertador es aquello que pone a trabajar la mente del oyente y cuando tú pones a trabajar la mente del oyente entonces es una mente activa y sólo la mente activa recibe si la mente de quien está cerca de ti de quien te está oyendo si esa mente tú la dejas inactiva la inactividad se parece al descanso profundo y entonces la inactividad produce finalmente desatención y eventualmente sueño ¿cuáles son los cinco despertadores? el primer y más importante despertador de la mente humana se llaman las preguntas y las respuestas la inteligencia humana funciona a base de preguntas y respuestas una buena predicación debe tener un ingrediente de preguntas y de respuestas no necesariamente al estilo catecismo aunque no despreciemos el estilo catecismo pero no necesariamente de esa manera sino que a ver si me logro hacer entender mira lo central es esto que cuando tú vayas hablando tú sientas que estás capturando las preguntas de tu gente si la gente siente que sus preguntas están saliendo a través de tu boca entonces sienten que están participando en la conversación por eso la homilía es una conversación porque en realidad no estoy hablando yo solo sino que en la homilía la parte de mi asamblea sale también a través de mi boca a través de las preguntas le voy a dar un caso suponga usted el pasaje este en el que Jesús se va al norte al norte al norte de su tierra sale de los límites de Galilea y entra en la región de Siria y de Fenicia y en esa región sabemos lo que sucede porque ese pasaje lo hemos oído muchas veces una mujer que se le conoce precisamente como la Siro Fenicia empieza a pedirle a Jesús un favor una misericordia esta mujer le pide a Jesús que le cure a su hija pero Jesús parece desatender esa petición entonces la mujer le insiste a Jesús le está pidiendo una curación oiga y esta mujer insiste y Jesús no la atiende cualquier persona que conozca aunque solo sea un poquito de la vida de Cristo tiene que tener una pregunta ¿cuál? ¿por qué no la atiende? entonces si yo leo ese evangelio en la misa yo tengo que partir de la base de que esa pregunta está ahí cualquiera cualquiera que conozca algo de Jesús tiene esa pregunta ¿por qué si Jesús es misericordioso? ¿por qué si Jesús ha mostrado su bondad tantas veces no atiende a esta mujer? ¿qué pasa con él? ¿qué sucede ahí? eso mis hermanos es una mente reactiva si yo por ejemplo te dijera hermanos indudablemente nos extraña la actitud de Cristo en el evangelio de hoy la persona que tiene esa pregunta está sintiendo en su corazón sí señor yo soy de los extrañados me interesa eso siga bebé ese es un despertador tú has captado la pregunta de la gente tú has captado la inquietud de la gente otras veces la pregunta va en el ángulo moral ¿qué harías tú en esta situación? hay un pasaje que todos recordamos el de aquella mujer que llorando besaba los pies de Cristo y hay muchas reflexiones hermosas que se pueden hacer sobre ese pasaje pero también hay una manera de convertir ese pasaje en una pregunta ¿tú qué harías si fueras el dueño de casa? al formular expresamente la pregunta pregunta que tal vez mi auditorio no se ha hecho de todas maneras yo estoy poniendo en acción estoy poniendo en movimiento la mente de la gente entonces no se nos olvide que el primer despertador de la mente se llama preguntas y respuestas si tu homilía no responde a ninguna pregunta probablemente tu homilía no servía si tu predicación no responde a una pregunta probablemente tu predicación no era necesaria y estoy siendo caritativo creo que habría que decir sobraba toda predicación tiene que responder a algo toda predicación tiene que llevar respuestas pero ojo toda predicación tiene que dejar preguntas lo que dice la canción que sabemos muy bien Jesucristo me dejó inquieto eso es perfectamente cierto entonces una buena homilía atrapa las preguntas las expresa de una manera inteligente y agradable y respetuosa pero también además de dar una respuesta a esas preguntas también deja otras preguntas entonces primer despertador las preguntas y las respuestas segundo despertador las narraciones y los testimonios resulta que la vida humana mis amados hermanos la vida humana es un tejido un tejido de días un tejido de historias un tejido del cual nosotros mismos formamos parte la mejor manera que tiene cada uno de nosotros de describir quién es es contar una historia para saber quién eres necesito saber tu narración tu historia para saber quién soy seguramente necesitarías escuchar mi historia entonces la mente humana está acondicionada a las narraciones esto lo practicó Jesús numerosísimas veces especialmente con las parábolas que es una parábola una historia una narración las narraciones tienen muchísimas ventajas en comparación con otros modos de expresión sobre todo de expresión oral la narración está diseñada para adecuarse al cerebro humano porque el cerebro humano hablo de la gran generalidad de la población está mucho mejor acondicionado para recordar personajes eventos circunstancias que para recordar teorías dogmas o cosas parecidas no quiere decir que nosotros no demos teoría ni demos catequesis no quiere decir que olvidemos los dogmas pero quiere decir que la manera de servir ese contenido doctrinal y dogmático que es tan importante debe ser esencialmente narrativo les voy a contar cual fue la primera predicación que tuvo impacto en mi vida cuando yo tenía siete años de edad fuimos con mi familia a la misa de la inmaculada concepción en aquella oportunidad recuerdo muy bien fuimos la víspera es decir fuimos por la noche eso fue el 7 de diciembre de 1972 eso significa que lo que les voy a contar de esta predicación y de este sacerdote aconteció hace casi 40 años y yo lo recuerdo hoy fíjate lo que puede hacer un sacerdote en una homilía hace 40 años sucedió eso yo tenía 7 años de edad y que sucedió que este padre quería transmitirnos alguna enseñanza sobre la inmaculada concepción todos sabemos que se trata de un dogma de nuestra santa iglesia católica todos sabemos que es un dogma que no es de muy fácil explicación si uno quiere entrar en todos los detalles de lo que quiere decir el pecado original las consecuencias del pecado etc pero este padrecito en su introducción a la homilía hizo una especie de pequeñísima narración perfectamente adaptada para un niño de 7 años que estaba en esa iglesia la iglesia del seminario de Barranquilla el padrecito dijo más o menos estas palabras yo como les explicara esta enseñanza de la inmaculada concepción voy a empezar diciéndoles hermanos que la inmaculada concepción es como la historia de una niña que crece y que se hace mujer y es verdadera mujer pero sigue siendo niña con esa introducción empezó el padre yo era un niño tenía 7 años y me pareció la cosa más bella del mundo esa historia de una niña que crece sea su mujer y sigue siendo niña y yo me acuerdo que yo sentí en mi corazón yo quiero conocer a esa niña una narración una historia en la iglesia de Colombia en la iglesia católica que peregrina en Colombia como dicen hermosamente nuestros obispos tenemos varios ejemplos de aquellos que saben contar narraciones algunos de ustedes habrán escuchado por ejemplo a Monseñor Luis Augusto Castro a él le fascina contar historias y lo hace muy bien me parece las narraciones son enormemente eficaces en la predicación porque la mente humana está hecha para asimilar secuencias temporales y cuando uno le cuentan una historia uno fácilmente puede relacionar los personajes con los eventos y con las circunstancias hace muchos años muchos pueden ser cerca de unos 15 años o cosa parecida y fue más porque eso fue antes de ordenarme le escuché a Monseñor Luis Augusto Castro esta predicación más de 20 años y aquí la recuerdo es el poder de la narración y hermanos armémonos de buenas narraciones eso tiene una eficacia enorme enorme bueno ¿cuál fue la historia de Monseñor Luis Augusto? él contaba en una ceremonia de profesiones religiosas presidida por él mismo él contaba la historia de un escalador podríamos decir un alpinista o un andinista dicen otros en todo caso estos que suben montañas pero este hombre que había subido una montaña un pico especialmente difícil que nadie más había logrado subir cuando pudo descender sano y salvo fue entrevistado y los medios de comunicación querían ser los primeros en obtener una respuesta ¿cómo logró usted subir a ese pico que nadie más había logrado escalar? fíjate que cuando uno empieza a contar esta historia ya uno no puede parar ya estoy seguro que tú estás esperando la verdad ¿qué hizo? ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo funcionó? ese es el poder de la narración la narración te crea una expectativa y mantiene la mente activa y si la mente está activa la gente está contigo no hay nada más triste que ver a un sacerdote o a un diácono o a un novicio que empieza su predicación y uno siente que en determinado momento hizo un giro a la derecha y se fue adiós chava se fue por allá siguió el padre cuando nosotros éramos novicios el maestro que ustedes lo conocieron algunos el padre pastor Prada nos contaba la historia de los ejercicios de predicación que hacían los frailes estudiantes en Santo Exeomo eso tal vez le tocó allá a mi querido padre Jaime Valencia aquí presente cierto allá en Santo Exeomo las vacaciones ¿no? oye y se supone que un estudiante uno de esos dominicos se puso a predicar pero el hombre no encontraba ni cómo conectar ni cómo aterrizar era como esos aviones cuando hay viento fuerte que baja baja y ya casi aterriza y vuelve y arranca es decir era un caso severo de desconexión absoluta entre el predicador y la asamblea de modo que la gente eso fue aquí en Santo Exeomo la gente se empezó a salir vieron que el tal frailecito ese no acababa y se empezaron a salir y al final quedó solo el sacristán y entonces el sacristán ya desesperado porque el tipo como que no se daba cuenta que ya se le habían ido todos entonces le dice el sacristán de pronto su reverencia ahí le dejo la llave desconexión absoluta tú tienes que mantener la mente de la gente contigo las narraciones son útiles usted se acuerda de un escalador que iba subiendo que subió un pico muy difícil si se acuerdan entonces me entrevistaron y le dijeron bueno y usted como hizo y el escalador dijo no fue tan difícil primero mandé el corazón y con esa historia empezó el obispo a hablar de lo que significaba la búsqueda de la santidad en la vida religiosa primero tienes que mandar el corazón que esa sea tu ancla y que esté bien alto y ya verás como tú terminas de subir aunque parezca difícil le salió una homilía muy bella nosotros tenemos buenos predicadores benditos sea Dios y creo que uno tiene siempre que aprender de los que aciertan a cada uno se le puede aprender algo entonces las narraciones son claves los testimonios son claves son muy importantes y en la medida en que uno va ejercitando la memoria para recordar testimonios entonces uno va aprendiendo a aplicar también esas narraciones llevamos dos despertadores y son cinco el tercer despertador que es muy sencillo pero que es muy útil para la mente lo estoy aplicando yo mismo ahora son las enumeraciones bien utilizadas las enumeraciones mantienen la mente activa porque mantienen una expectativa fíjate que yo dije son cinco despertadores entonces una persona que esté medianamente atenta está diciendo bueno llevamos dos ahora va el tercero luego viene el cuarto el quinto las enumeraciones son útiles si se distribuyen bien y si no es uno demasiado excesivo en ellas las enumeraciones son útiles por una parte porque mantienen esa actividad de la mente y por otra parte porque las enumeraciones le dan un orden a tu exposición el solo ejercicio de sentarte tú a preparar tu homilía y escribir primero voy a hablar de esto segundo esto tercero esto y concluyo con esto ese solo ejercicio ya le da una línea a tu predicación para que no te suceda lo del frailecito ese que parecía que iba a aterrizar y otra vez se remontaba y como que nunca llegaba tu predicación tiene que tener lo mismo que una buena novela tiene que tener un comienzo un nudo y un desenlace es decir las enumeraciones le dan orden a tu pensamiento muchas veces las enumeraciones sirven también para que las personas ejerciten su memoria una persona que tenga una muy buena memoria al salir de esta conferencia de esta enseñanza seguramente podrá hacernos la lista de las leyes y dentro de la ley de los despertadores podrá contarnos cuáles son los cinco despertadores las enumeraciones son útiles en ese sentido a veces las enumeraciones son implícitas en la parábola del sembrador sucede así Jesús menciona cuatro tipos de terreno pero Jesús no dice hermanos escuchad el sembrador salió a sembrar y encontró cuatro tipos de terreno no él no dice el número cuatro pero enumera cuatro y luego cuando va dando la explicación uno está esperando uno dos tres y cuatro las enumeraciones son útiles son un recurso que bien manejado mantiene un orden mantiene la atención y ayuda a la retención también de lo que se está exponiendo cuarto lugar los enigmas Jesús lo utilizó mucho los enigmas que es los enigmas son aquellas expresiones paradójicas a veces incluso un poco simpáticas que hacen que uno tenga que pensar Jesús por ejemplo dijo muchas veces esta frase los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros esa es una frase paradójica uno se queda pensando a qué se refiere él qué quiere decir con eso Jesús jugaba con las palabras especialmente en la lengua aramea la siguiente frase que voy a decir tiene una cadencia fácil de recordar el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres yo no sé suficiente arameo como para pronunciar esa frase en esa lengua pero aún en nuestra lengua esa frase lo hace pensar a uno el hijo del hombre en manos de los hombres es extraño Jesús utilizaba ese recurso el recurso del enigma el recurso de la paradoja el recurso de lo ridículo ese recurso es muy útil ¿por qué? porque la mente humana está siempre despierta para aquellas cosas que parecen como extrañas como salidas de proporción ¿qué tipo de enigmas puede presentar uno? pues mira esto va unido a los testimonios esto va unido a los testimonios imagínate que tú empiezas una predicación el día 10 de agosto con estas palabras ¿alguno de ustedes ha conocido una persona que muera no solo en paz sino sonriendo y dándole gracias a Dios? como la muerte es algo tan triste y uno dice alguien que muere sonriendo probablemente eso despierta una extrañeza y luego usted empieza a contar la historia del martirio de San Lorenzo que tuvo tantas cosas paradójicas y eso seguramente queda bastante grabado en aquellas personas que le van a escuchar hay muchas paradojas también en la Biblia Jesús utilizaba las paradojas no solo con sus palabras sino también con sus obras con sus acciones en la gran tradición profética que no solamente se expresa con palabras sino también con obras ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? a ver niño usted niño venga acá y toma un niño y lo abraza delante de ellos eso es una paradoja eso es un enigma ustedes saben que el niño en aquella sociedad era mirado únicamente como un ser humano como un hombre en potencia como un adulto que no había desarrollado sus posibilidades y que por lo mismo no era todavía ni productivo ni útil Jesús abraza al niño ese abrazo quedó profundamente grabado en la memoria de los discípulos esas clases de acciones bien manejadas dentro de una proporción y buen gusto hacen bien por favor tengamos cuidado porque porque hay frases que pueden quedar en el borde y otras pueden ser excesivas hace muchos años cuando era estudiante de bachillerato le escuché a un sacerdote una predicación en la que decía yo soy cura y no creo en los curas así empezó bueno luego él explicó lo que quería decir con eso él quería decir que la fe no debe detenerse en los defectos que veamos en el sacerdote sino que el sacerdote simplemente es representante de Cristo en cuanto tal o cual cosa digamos que la predicación le salió bien porque esa frase impacta mucho soy cura y no creo en los curas eso impacta pero hay que tener cuidado yo diría que esa frase ya está en el borde ya está en el borde y hay otras que se pasan hay que tener mucho cuidado no herir la sensibilidad con nada que sea de mal gusto cosa parecida el último despertador es alguna dosis de humor cosa que hay que saber manejar con cuidado pero que si se va aprendiendo a manejar alivia mucho alivia mucho porque algunas de las celebraciones nuestras van a tener una extensión larga grande y una buena dosis de humor una sonrisa se sabe agradecer algo que nos ayude a reconocer que no todo es llamémoslo así deber exigencia obligación eso también sirve un toque de humor ayuda pero eso tendrá que aprenderlo cada uno de su propia experiencia y siempre siempre mirando cuál es la reacción en las personas es un arma de difícil uso porque puede suceder que la gente recuerde muy bien nuestros chistes y no recuerde lo que queríamos decir me invitaron a una a una predicación por allá en el norte donde han ido varios colombianos predicadores conocidos de Colombia eso era por allá en el norte en Canadá y entonces me decía de la manera más inocente el señor que me transportaba en su carro en su vehículo me decía si por aquí estuvo el padre fulano y yo todavía me acuerdo cuando nos dijo esto mire nos agarrábamos la barriga y reírnos oiga pero no se acordaba sino de los chistes entonces hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado una dosis de humor es un pequeño despertador pero hay que tener cuidado bueno entonces la ley de los despertadores es la ley de que hay que mantener la mente activa pasemos a la cuarta ley la ley de la columna la ley de la columna es muy fácil de describir ¿por qué la llamo la ley de la columna? porque ustedes y yo sabemos que el cuerpo humano tiene esto que se llama la columna vertebral y todos sabemos que si algo falla y Dios nos libre en la columna vertebral el cuerpo entero colapsa entonces preguntémonos ¿cuál ha de ser la columna vertebral de la predicación? es decir ¿qué es lo que no debe faltar en una predicación? y eso que no debe faltar este es tema de discusión pero yo les voy a contar con sinceridad lo que he visto lo que siento lo que he estudiado lo que ha sido mi experiencia mire la ley de la columna es en tu predicación no puede faltar un llamado a la conversión toda predicación tiene que ser un llamado a abrir más el corazón para que Jesús venga para que Jesús reine para que Jesús obre para que Jesús sea más amado para que sea más obedecido para que sea más conocido toda predicación tiene que implicar un llamado a la conversión y me permito recordarles especialmente respetados sacerdotes me permito recordarles la conversión siempre supone un rechazo al pecado ¿por qué digo esto? porque se ha ido metiendo una costumbre de que el sacerdote es como un animador o un terapeuta y el sacerdote predicador terapeuta se convierte en una persona que únicamente le está diciendo y repitiendo a la gente ánimo ánimo bien no te detengas sigue adelante Dios está contigo Dios te ama está bien eso eso es una parte pero y el pecado mire yo estuve en un retiro espiritual con un padrecito excelente predicador de esos hombres mire tenía todos estos elementos que hemos dicho las enumeraciones un sentido del humor maravilloso muy claro además técnicamente impecable su pronunciación su dicción excelente todo muy bien pero un detalle estuve una semana con él le oí todas las predicaciones en toda la semana no mencionó ni una vez la palabra pecado en una semana en una semana no mencionó la palabra arrepentimiento ni la palabra conversión por supuesto no mencionó para nada sacramento de la confesión es una predicación severamente incompleta y yo ya tenía esa sensación en mi corazón yo estaba asistiendo ahí con muchas otras personas y fue una señora acuérdate el sensus fidelium el sentido de los fieles que es también sentido de la fe una señora que estaba asistiendo a ese retiro me dijo como al cuarto o quinto día me dijo este padre está demasiado lleno de él mismo este padre está demasiado lleno de él mismo y no nos está llevando a Jesús entonces fíjate toda predicación tiene que tener esa columna columna vertebral toda predicación es llamado a conversión no necesariamente como se estilaba en otras épocas ese llamado a la conversión debe consistir en mandar la gente al infierno porque esa historia me contaron que había de cierto predicador y también de cierto auditorio incluso aquí en nuestra querida Chiquinquirá se cuenta la historia de un campesinito que vino a la novena de la virgen y entonces después de una predicación muy sonora y muy solemne dijo no estuvo mala pero pero mejor era mejor era en antes que que los padrecitos lo mandaban a uno siquiera tres veces al infierno tres veces al infierno no necesariamente eso pero no callemos los temas del infierno no callemos la gravedad del pecado no escondamos la seriedad que implica rechazar el amor de Dios no tengamos miedo a llamar las cosas por su nombre porque junto con el sacerdote terapeuta se nos está metiendo también el sacerdote políticamente correcto el sacerdote que teme molestar que teme incomodar que teme ir en contra vía de la opinión pública como se puso de moda todo lo gay entonces el sacerdote no toca ese tema el sacerdote únicamente va a decir ánimo 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 y entonces le viene por ahí un señor que está viviendo con otro señor y son una pareja y se aman y tienen muchos problemas y la respuesta del padre es ánimo no a ese no tocaba animarlo ánimo que tus problemas se van a arreglar ese no era el lenguaje hermano ese no era el lenguaje todo tiene que ser con caridad y todo tiene que ser con respeto pero tu palabra tiene que ser palabra que invita a soltar el pecado y que invita a abrazar el amor si tu palabra no está haciendo eso si tu predicación no está haciendo eso me permites por favor y te cambio el nombre no digamos que tu eres sacerdote no digamos que tu eres predicador vamos a decir que tu eres un entretenedor ustedes saben que ahora hay muchas personas que por oficio son lo que llaman cuenteros se han oído no los cuenteros personas que se paran a veces así en la plaza pública oye mantienen a la gente ahí 40 minutos hora y media echándoles historias nosotros como predicadores no podemos ser simples cuenteros el ideal nuestro no es simplemente tener a la gente o retener a la gente el ideal nuestro es que la gente conecte con Jesucristo que la gente conecte con el rebaño de Cristo que es la iglesia que la gente conecte con los sacramentos de la fe que son presencia visible de Cristo según explicaba San León Magno esos son los ideales nuestros entonces si la gente quedó muy entretenida muy descansada muy animada pero no sintió llamado a soltar sus pecados si no sintió llamado a dejar el pecado fallaste fallaste cuidado con esa predicación que es únicamente voy a animar y animar y animar y entonces nos volvemos animadores y entretenedores no señor nosotros no somos entretenedores lo nuestro no es lograr que la gente gaste su tiempo con nosotros sino lograr que la gente le dé su tiempo al amado y bendito Jesús eso es lo que nosotros queremos entonces no se nos olvide la ley de la columna y este es un criterio de evaluación como los otros criterios pasemos a la ley del balance la ley número 5 la ley del balance tiene que ver con la estructura que presentan en la sagrada en la sagrada biblia los escritos de san pablo las cartas de san pablo no lo vamos a ver aquí en los textos mismos porque nos tomaría mucho tiempo pero ustedes pueden observar y pueden recordar que en los textos de san pablo en las cartas de san pablo generalmente hay una distribución primero está lo que podemos llamar el modo indicativo y después viene lo que se llama el modo imperativo el modo indicativo refiriéndonos a la gramática es donde se cuenta lo sucedido el modo imperativo es donde se cuenta lo que nosotros hemos de hacer modo indicativo y modo imperativo el modo indicativo lo podemos asociar con un verbo con el verbo admirar y el modo imperativo lo podemos asociar con otro verbo el verbo aplicar la ley del balance dice que hay que saber mover o mejor hay que saber acomodar esos dos platillos de la balanza el indicativo y el imperativo el admirar y el aplicar atención dentro del admirar está el explicar admirar explicar es que presentar la obra de Dios como se ha realizado especialmente en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo eso es el modo indicativo el objetivo del modo indicativo es presentar el hecho Jesucristo presentarlo como digno de atención presentarlo como digno de nuestro amor gratitud admiración alabanza ese es ese platillo y ese platillo es muy importante porque ese platillo es el que dilata el corazón la predicación tiene que tener ese balance entre dilatar el corazón en la admiración y luego aplicar ese corazón a las acciones específicas a los pasos que hay que dar tomen ustedes por ejemplo la carta a los Efesios ustedes notan que empieza con toda una sección que se puede llamar dogmática explicativa o que se puede llamar de admiración y alabanza ahí es donde está el famoso texto que proclamamos en las vísperas de los días lunes bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales esa es una alabanza ese es el platillo que nos está presentando que lo que es digno de amor digno de gratitud es una parte expositiva es una parte explicativa y eso tiene que haber en la homilía pero tiene que haber en la homilía y en la predicación la parte de la aplicación y la parte de la aplicación que también se llama la parte moral es aquella en la cual se nos está invitando desde la palabra de Dios se nos está invitando a dar una respuesta a ese amor lo puedes llamar estos dos platillos también los puedes llamar de esta otra forma propuesta y respuesta una buena predicación tiene ese balance por una parte llevar a que nuestra gente se sienta cautivada se sienta arrobada se sienta fascinada por el misterio de Dios especialmente manifestado en la historia de su pueblo y sobre todo en la persona de Cristo por una parte eso tiene que estar en la predicación el arrobamiento la gratitud la admiración por Jesús para eso es fundamental que tú como sacerdote estés enamorado de Jesús si Jesús no te acelera el pulso si Jesús no te fascina a ti ya no vas a lograr ese platillo pero si tú estás fascinado por Cristo entonces ya esa parte está pero no nos podemos quedar únicamente allá también hay que llevarlo a la aplicación con gran caridad con gran respeto pero también con gran claridad viene la parte de la aplicación esa es la ley del balance o de la balanza la ley del banquete muy brevemente porque ya estas últimas son muy breves de explicar el nombre completo de la ley del banquete es la ley del banquete y la inyección ese es el título completo ley del banquete y la inyección ¿cuál es la mejor manera de poner una inyección? después de que se selecciona el cuadrante apropiado dentro del glúteo apropiado la mejor manera de poner una inyección ¿cuál es? pues la mejor manera es esta mira se va introduciendo lentamente la aguja de modo que la persona sienta como se van rompiendo sus tejidos poco a poco no, esa no es la manera la manera de poner una inyección es ¡de una! así es como se pone la inyección es decir como es algo desagradable el dicho dice mal paso darlo rápido entonces la inyección es pronto y ya salimos de eso en cambio ¿cuál es la manera de dar un banquete? ah es todo lo contrario entonces los banquetes y por eso algunos no somos buenos para los banquetes porque eso toma una cantidad de tiempo entonces primero viene un brindis luego viene una entradita y uno está diciendo bueno pero a lo que vinimos y no, no eso viene una entradita luego de la entradita la salidita porque tienen que recoger todos los platicos luego viene una sopa que típicamente tiene papa fosforito desde todas partes la sopa con papa fosforito yo no sé en donde está escrito eso la sopa con papa fosforito y después de la sopa entonces viene el otro y es despacio ¿y por qué es despacio el banquete? porque el objetivo del banquete no es únicamente comer es compartir ¿qué es lo que dice la ley del banquete y de la inyección? la ley del banquete y de la inyección dice lo siguiente querido hermano diácono permanente querido fraile dominico y muy querido sacerdote y señor obispo mire lo que dice la ley del banquete dice esto que en algún momento de tu vida querido predicador tienes que decidir si vas a tomar el camino de la inyección o vas a tomar el camino del banquete porque hay sacerdotes que toman el camino de la inyección y el camino de la inyección es este como la humilidad es algo tan aburrido y es algo tan es algo tan doloroso y es algo tan fastidioso pues cuanto más corto mejor ese es el camino de la inyección el camino del banquete en cambio ¿cuál es? que las personas se puedan deleitar tanto en la palabra de Dios que el tiempo deje de ser un problema para ellas tú tienes que escoger tú quieres que tu predicación sea mala y por lo mismo mala rápida o tú quieres que tu predicación sea buena y tan buena que el tiempo no importe ponte una meta yo estuve viviendo unos años que me envió mi comunidad para hacer el doctorado allá en Irlanda en el norte de Europa yo admiro yo quiero profundamente la nación irlandesa y Dios sabe permitirme que pronto visite ese país pero les cuento una cosa algo que no me gustó de Irlanda y de la iglesia católica en Irlanda demasiados sacerdotes han optado por el modelo inyección es decir para ellos el ideal de obelía es que dure tres minutos y mejor si es un minuto y mejor si no hay obelía mejor dicho por Dios Santísimo ¿cuántos minutos a la semana tienes la gente para comunicarle la palabra ¿cuántos? ¿cómo no vas a ser preciosos esos minutos? mira fácilmente en una parroquia promedio en las misas de un domingo pasan 500 600 mil personas fácilmente tienes mil personas para darles un mensaje y tu única obsesión es que el mensaje sea rápido como una inyección no no se trata de que entonces te obsesiones porque la predicación sea larga lo que te quiero decir es el problema no es ni lo corto ni lo largo el problema es lo bueno que tu predicación sea tan buena que el tiempo no importe a ustedes no les ha llamado la atención ese pasaje del Santo Evangelio donde se nos dice que antes de la multiplicación de los panes ¿cuántos días llevaba la gente con Jesús? ¿quién se acuerda? tres días llevaban tres días con Jesús hasta el punto hasta el punto estaban fascinados que ni siquiera quedándose sin comida querían dejar de oírlo miren la predicación incluso fuera del ámbito de la iglesia y de la religión tiene una fuerza increíble Fidel Castro en sus años de entusiasmo comunista en la plaza de la revolución echaba discursos de tres y de cuatro horas el problema no es el tiempo y a mí me dijo un sacerdote dominico a quien aprecio mucho y fue mi profesor me dijo el problema del tiempo lo tiene más el cura que la gente muchas veces la gente que ya está sobre todo en momentos centrales como es la semana santa la gente que está ya está para lo que vino muchas veces el de la fan es uno porque ha tenido muchas misas porque no preparó bien porque está cansado por lo que sea entonces la ley del banquete lo que está diciendo es toda esa preocupación que tú tienes con el tiempo pasa la más bien a que tu predicación sea buena la mejor predicación no es la más corta la mejor predicación es la más nutritiva que tu preocupación no sea ser breve sino ser nutritivo a veces se puede ser nutritivo y corto está bien otras veces ese alimento merece como en un buen banquete merece que sea largo quien de ustedes cuando asiste a un asado espera salir del asado en 10 minutos bueno prontito pasenme aquí rápido adiós adiós no el asado se comparte con los amigos es una hora es dos horas es tres horas nadie tiene afán tú eres el mesero de Dios tu predicación es ser mesero del Señor última ley la ley del cliente es la más sencilla de enunciar oirías tus homilías así es sencillo así es sencillo oirías tus homilías por iniciativa de unos laicos yo empecé a grabar homilías les cuento con toda humildad y con alegría y delante del Señor en este momento en mi página web he completado más de 3.400 homilías y yo todavía hago el ejercicio muchas veces de escucharme y escuchándome me corrijo y escuchándome digo Dios mío perdóname 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 oirías tus homilías si tú asistieras a tu propia misa si tú asistieras a tu propia catequesis la que tú das que sacarías de ahí cuál sería el provecho para ti ese será el criterio final en esta séptima ley de la predicación hermanos queridos terminamos así esta primera enseñanza pidamos al Señor que nos dé la gracia estos son pistas que nos pueden ayudar a mejorar un poco nuestro ministerio pero sabemos que todo don precioso viene de lo alto gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén